¿Dónde vas? Minus ¿Eh? Ay, qué bonita, recójase, pez, recójase Miren cómo se agachan, miren ¿Y por qué están mansitas? Si son niñas mías, ¿verdad? Miren cómo se agachan Y bien dejadas Venga, chiquito, vengase Miren, y busca la recogida, esa recogida Que hasta se, hasta se florea ya Te se engrifan ¿Y a qué va, mujer? Atrás de los plantillos de las gallinas Ay, ¿y qué pasó, pues, niña? ¿Qué puedo decir cómo se agacha? A todas se agachan ¿Y por qué se agachan? Gallos Quieren gallos, están necesitadas las pobres Uy, qué maravilla tenemos gallos Ahora seis pusieron, ahí habían puesto siete ¿Y cuántas gallinitas son? Once Pero no han empezado ¿Y este qué anda de metido aquí? Seis huevos Seis huevos ¿Ira a poner algo otra? ¿Es temprano todavía? Bien pone, ajá, bien pone más tarde otra ¿Y por qué todas son del mismo color? Porque todas son rojas ¿Todas son rojas? Sí ¿Están ponedoras? Sí ¿Cuál es la diferencia entre las ponedoras y aquellas que están aguardadas allá? Aquellas porque aquellas son cabir No solo son para poner, todas son para comer también Estas son para poner y para comer Miren cómo me queda abriendo el reloj, miren picándome el anillo A mí las pulseras me pican Estas son de los huevos que uno compra Estas son de los que uno compra Ajá, de estos huevos son ¿Pero quién no compra huevos con eso? No Picándome la nalga andan estas Son traviesas niñas Y bien mansitas Estas son de las sopas Ya son de las sopas ¿Y por qué las tienen cerradas aquí? Porque estas les pegan a estas ¿Se pelean? Como no es un diomedar Al comprar las diomedar no se pegan Pero miren qué bonito No hay necesidad de comprar huevitos ya Ayer recogí 7, ahora 6 Significa que ya casi van a poner las 11 O sea que en 3 días ajustamos el cartón de huevos Ajá Ayer pusieron 6, 7 y estas son cuántos? 6, 12, 13 huevos en 2 días Y cuesta mucho mantenerlas Hay que alimentarlas bien Sí, porque siempre hay que darle concentrado Concentrado Y yo le revuelvo maíz entero ¿Por qué abunde? Ajá, porque es puro concentrado Pero sí ponen todos los días Todos los días ponen un huevo Y si le da puro maíz ponen menos Sí, no ponen seguido Ah, un día sí, un día no En cambio así, sí ponen todos los días un huevo Ahorita no ponen las 11 porque como no les ha llegado el tiempo todavía Pero ya ponen 7 Pero qué mansitas Eso sí me gusta que son como con mascotas Venga, venga, venga para acá Venga, hombre Mire que ya Mire Hágate la cola y va a ver que se va a salir grifando Ahora escártela Y ya la recogió Venga, usted la vamos a recoger también ¿Te ha fijado que cuando la recogió? Esa no quiere Esa no pone todavía Para las que están poniendo ¿Vaya aquel aroño? ¿Vaya aquel aroño? Ella sintió hambre Nena, macho Ahí se sube para allá a buscar ratoncitos ¿Será que por ahí se sube? Sí, anoche se subió ahí Mira, ¿ya no le tienen miedo a la gallina? No, aquí ya son cheras No, aquí ya son cheras